Tú sabes que 2 elevado a 3 es 8, ¿no? Bueno, pues el logaritmo es otra forma de escribir lo mismo. Si yo escribo logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, estoy escribiendo lo mismo que hay aquí. Esto es la base, el exponente y el resultado. Y aquí está la base y el resultado y tú tienes que hallar el exponente. Respondo a la pregunta. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8 a 3? Es otra forma de escribir esto, ¿vale? Si yo te pongo, ¿cuál es el logaritmo? En base 3 de 9. Te estoy preguntando, ¿a qué número hay que elevar 3? No sé a qué número para que me dé 9. Entonces, tú despiezas. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. ¡Uy! 2. El logaritmo en base 3 de 9, ¿qué? A ver, a ver, cuando sea un número más alto, ¿qué? ¡Chist! Relax. Poquito a poco. Que si no, duele. Y si te cae un meteorito cuando salgas a la calle, ¿qué? Todo lo que estás aprendiendo para nada. No puedes pensar eso. No. Logaritmo en base 10 de 100. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? A 2. A 2. Por tanto, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 128? ¡Ajá! ¿Qué? No. Factorizar es lo que quieres decir. Entre 2, 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. 7. 2 elevado a 7 es 128. Por tanto, tengo que elevar 2 a 7 para que me dé 128. ¿Vale? ¿Quieres números más grandes? Yo te doy números más grandes. Pero mucho más grandes. ¿Qué? ¿Cómo? La policía viene a buscarte. Por no aprendértelo. ¿Qué dice? ¿Qué puedes hacer a partir de qué? ¿De B? No te entiendo, tío. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer a partir de D, E? De leer. De leer. De leer. De leer. Aparte de leer. Ahora te lo voy a enseñar. Ya ha cambiado de actitud. Ahora tiene una actitud positiva. Receptiva. Vamos a ver. ¿Cuál es el logaritmo en base 8 de 64? ¿A qué número tengo que elevar 8 para que me dé 64? ¿Qué es el factor común? Que no, no, no. Prueba. 8 por 1, 8. 8 por 8. Prueba. 2. Logaritmo en base 5 de 625. ¿Tienes la calculadora ahí? No. Prueba. 5. Mírame. Gorrito 2. No. Ve probando hasta qué número da. El gorrito aquí. Pones el número, luego le das a ese botón y al exponente. ¿A qué número tengo que elevar 5 para que me dé 625? Entonces el 2 no es. Prueba con el 3. A ver. 5 elevado a 3, ¿cuánto es? Sigue probando. Muy bien. 5 elevado a 4 es 625. No importa el número que te pongan. Lo único que importa es ir probando y conforme vas haciendo números te vas dando cuenta. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé un millón? ¿Cuándo? Cuando la base es 10 no hay que darle muchas vueltas. ¿Qué número es? 6. ¿Lo tienes que hacer con la calculadora de verdad? 6. ¿A qué número? ¿Tienes que elevar 7 para que te dé? Sí, sí. Tú crees que no, pero sí. Sí. 7 elevado a no sé qué número es 343. ¿Qué número es? Vale, pues después de esto, que te sirve como introducción, te van a poner otros.